¿Cómo definirían lo que es Etoxina Boogie? Creo que estamos más emparentados con lo que sería el rock electrónico, o sea la fusión de las dos corrientes y bueno, dentro de las dos cosas pues experimentamos, tomamos cosas, tomamos un poco de cada género, de repente drum and bass, de repente house y luego de repente por el otro lado de repente funk, de repente jazz, de repente rock y lo que resulta pues eso viene siendo Toxina Boogie ¿Y qué hace Toxina Boogie cuando no es Toxina Boogie? Bueno, pues yo soy diseñador gráfico y próximamente se me va bien artista visual y bueno, yo trabajo en el gobierno, trabajo en el instituto de cultura haciendo diseño gráfico, eso me dedico Pues bueno, como ya les había dicho, trabajo para Cremosonic, yo y otra persona que se llama Dos Santos Estamos liderando como un colectivo de artistas morelenses que pretendan difundir su trabajo, organizar conciertos, exposiciones de arte También estamos trayendo artistas de fuera, ya tenemos una historia desde el 97 aproximadamente de haciendo fiestas y conciertos y eso estoy ahora, y también con Diablo Fashion que es una marca de ropa que está vistiendo artistas como Café Tacuba, Babasónicos O sea, en cierta forma sigo trabajando hacia el círculo rockero, pero un poco más con la empresa ¿Qué es lo que se llama? Bueno, yo trabajo en cosas de audio, en varias ramas, lo que es mantenimiento de audio, iluminación o también lo que es grabación de repente en estudios o sonorización en vivo Como yo estudié ingeniería en acústica, pues básicamente es así como lo que me dedico porque a mí desde chico me gustó toda la cuestión de la música, entonces pues yo quise estudiar algo que tuviera que ver con eso, ¿no? y en eso es lo que me desenvió Para mí de las cosas más gratificantes fue cuando nos dieron el tercer lugar de la batalla de las bandas del Hard Rock Stage porque pues era así como, bueno, pues no son guapos, no cantan, porque bueno, porque era instrumental todo el rollo y este, pero hay algo que tienen que están haciendo bien, ¿no? Entonces pues, pues en ese momento pues ganó, ganaron bandas que pues eran más accesibles y todo el rollo pero el hecho de que, de que hayamos llegado hasta allá, yo juraba que en la primera eliminatoria nos iban a sacar porque decía, pues es el de E, pues es el ombligo del mundo, pues tiene que haber una competencia perrísima, ¿no? Yo quiero así hacer un, dirle un sentido homenaje al toro pajarito, que se le fue encima a la gente, eso fue así la cosa más bella que he visto en mucho tiempo Eso me indigna sobremanera, ¿no? El hecho de que exista este, que seamos un, que estamos viviendo así ya el 2006 y algo que viene, que sea tan primitivo como las corridas de toros tan salvajes, yo no entiendo así la cuestión estética el animal podrían agarrar y torearlo realmente así completo porque en realidad le hacen cosas terribles a los toros antes de que salgan, ¿no? O sea, el animal le está saliendo la mitad de lo que realmente los sobajan, los humillan, los maltratan y los sacan ya cansados, ¿no? Entonces, este, pues no es parejo y el hecho de que así el toro se fuera directamente sobre realmente los que, las personas que mantienen las corridas de toros son la afición, ¿no? Y que se fuera encima de ellos, que muy malo, que siento mucho el dolor que le causó esa señora pero se estaba parada en un pésimo lugar en un muy mal momento, ¿no? Pero por lo demás, o sea, ha sido el evento más, este, importante que ha sucedido en la Plaza de Toros México a nivel internacional, estuvo en todos los periódicos y yo le doy un aplauso al Toro Pajarito. Los rockeros tenemos ese estereotipo de gente malviviente, perdedora, este, drogadicta, yonki y creo que eso no tiene nada que ver, creo que en Morelos ya el rock ya es así bastante bueno, trascendente, hay muchas bandas haciendo cosas, hay gente que igual, este, no le hace nada bien al rock, hay gente que sí le hace bien al rock, pero al fin de cuentas, creo que ya hay bastante talento, hay mucha gente muy preparada. Creo que dentro del mismo rock, por parte de nosotros, existen muchos estereotipos con respecto a bandas, con respecto a estilos, con respecto a qué tiene que ser el rock. Por ejemplo, yo creo que el rock en un inicio sí fue un movimiento que surgió de manera subversiva para estar en contra de lo que en ese tiempo se ejercía políticamente, ajá, o socialmente. Entonces, en ese sentido sí es contracultural. Ese sentido contracultural se ha ido transformando. Bueno, esto fue Toxina Boogie. Muchas gracias, chicos.